Con el objetivo de capacitar a los productores ganaderos de la zona sur, la Corporación Ganadera desarrolla dos seminarios, uno fue este martes 18 y el otro será el miércoles 19 de abril, en la sede de las Cámaras de Ganaderos Independientes de la zona sur y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur respectivamente. La agenda temática gira sobre temas de interés para los ganaderos, como lo son la empresariedad, manejo de registros y otros relacionados al aspecto reproductivo. Según indicó Marilyn Vázquez, directora de proyectos de la Corporación Ganadera, los seminarios cuentan con el apoyo de las dos Cámaras de Ganaderos, por lo que se espera la asistencia de alrededor de 100 productores en cada actividad. Los expositores son colaboradores de Corfoga, entre ellos Leonardo Murillo, jefe de Investigaciones y Divulgación, Hugo Soto, promotor regional, Joana Loconi, del proyecto de inseminación artificial a término fijo, Carolina Solís, del programa de andrología, Cristian Aguilar, del proyecto nacional de evaluación de hembras bobinas y veterinarios del programa de reproducción. La directora de proyectos de Corfoga señala que es importante llegar hasta donde está el ganadero para llevarles información sobre el mejor manejo reproductivo del lato y la importancia de la empresariedad para lograr mayor productividad y rentabilidad.